Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 11 del Tour de Francia Abrance-Montsé Michel, 31,5 km de contrarreloj individual estuve viendo tutoriales que me recomendasteis y el tutorial está bien y eso pero vamos, tampoco he podido sacar muchas, muchas conclusiones la verdad porque es que, aunque no creáis ya lo que hacía era eso intentad llevar las barritas más o menos al mismo nivel lo que pasa es que a través de las pulsaciones, por eso nombraba las pulsaciones y es que necesitaría saber también en qué nivel de dificultad está jugando y sobre todo el problema es que él juega una contrarreloj como etapa suelta no es dentro de un modo carrera, una temporada, no vienen con el mismo cansancio no puedes llegar a sacar, sobre todo el problema para esta etapa porque la siguiente creo que es exactamente la misma que la que he visto que es como una crono escalada con dos repechos pero claro, en esta llana no puedes sacar muchas conclusiones de lo que he visto aún así intentaré seguir los consejos, lo que he visto, ¿sabes? que me ha servido de algo, lo que pasa es que no sé yo si voy a ser capaz de aplicarlo muy bien, ya me conocéis pero bueno, haré lo mejor que pueda, la verdad es que es eso, ¿sabes? la forma cambia mucho si te echas una etapa suelta así bien en temporada tienes que medir mucho más y lo peor es eso, que esta es llana completamente a ver cómo soy capaz de regular los esfuerzos pero bueno, pondré todo de mi parte bueno, aquí vamos mírale cómo es eso, antiguo el tío ahí va, el último en la clasificación general que no es amador pasa que esto ya está poniendo a cabeza de los huevos pero bueno a ver quién es el que está el último ¿Filippo Pochato? joder, ¿no? se habrá caído o algo pues sí, mírale, Filipo bueno es lo que hay, ¿no? ya sabemos cómo es el turno, perdona a nadie bonita la bici, ¿eh? joder que guay, macho bueno, venga, vamos a darle pa'lante hasta que empiecen los nuestros que creo que es a mitad de por el cien o por ahí no estoy seguro ya vamos Azkai Duran, nuestro primer hombre esto es una crono la horquilla, ¿eh? esto ya no no tenemos gente muy buena ya no bueno algunos tenemos, pero como Peter pero en crono no que vaya excesivamente bien y bueno, Alberto esperemos que sea capaz de defenderse de momento en los favoritos salía en el segundo grupo contador, ¿eh? era el primer grupo cancelar a Wiggins Frum Frum, perdón no Frum me da igual Sabanel y quién era el otro y Keseakov y Keseakov grupo de favoritos y contador en el segundo grupo pero bueno, oye intentaremos dar la cara 68 lo mismo es mucho también, ¿eh? este voy a ponerle más flojito a ver porque lo que veo es que baja la verde pero la azul le cuesta más bajar lo que pasa es que aquí en tan llano no puedo hacer que la azulita baje mucho tiene que ir bajando así por sí misma eh mal si es que el pobre va justito en llano y en crono va flojito flojito Marquito García además toda esta gente la tengo bastante mal de forma recuperando en todos se están recuperando en muy buena o sea, sí no, no, no me está gustando nada la labor de mi gregario o sea, me está gustando pero no joder, he hecho primero con Durán o sea, 68 puede que sea bastante también, ¿eh? 68 puede que sea mucho para este hombre porque es igual en el tutorial que he visto se hace la crono escalada de 30 kilómetros a 80 no sé qué nivel de dificultad será eso pero es que lo dudo bastante o sea, no sé dudo que en este nivel se pueda correr a 80 porque es que es contra el reloj y tampoco lo hace con ninguno muy bueno lo he visto el primer corredor que ha hecho y se la ha hecho entera llega hasta con un poco de forma y a 80 y ya está viendo que esto ya estáis viendo que esto a 66 vamos a ver si llega le quedan 12 kilómetros a este le está cogiendo pero vamos va demasiado, demasiado nada, nada hay que bajar a estos nada, nada si es que a 65 se me funden también es que mirale este hombre con este me he canteado pero mucho va a llegar el pobre destrozadito llega de milagro al final le ha metido el Uzcatero un buen cachazo y no te coge este pues bueno, la verdad que este no es tan malo, ¿eh? a ver qué tal lo has hecho, tío 61 2 minutos 15, claro si es que la desinflada que te has metido al final y este pues va por el mismo camino mira, me he churruca a ti te vamos a poner más bajito desde el principio porque no quiero que te me fundas a tope como estos ya pone el 64 es que este sí que está mal de forma venga, 62 a ver qué tal lo haces así y encima salen menos dos, se jodió la tela vaya tela vals 5 kilometrillos todavía meta marco garcía no ha pasado por el primer punto todavía bueno, ahí va bueno, a esta gente no podemos esperar mucho bueno, encima es cancelar al que ha marcado el primer tiempo ya, o sea nada, nada eso está entonces está bien un minuto y pico lo que pasa es que claro demasiado, yo creo demasiado bien yo creo mira vals, el pobre le quedan dos kilómetros y medio no tiene nada de vida y le va a 65 o menos nada, nada a ti que es el menos a esto no aguantan ni de hablar joder, que también vaya gente tengo en llano, eh ninguno se defiende un poquillo, ¿verdad? joder, te están pasando, tío y este es un poco paquetillo y a ti también, eh a ti también, marquitos que también me vas fundidete, fundidete bueno, esto es entre la forma que llevan que ya están recuperando muy buena casi desde el principio del tour entre que son un poco paquetes en llano y en contrareloj pues, ¿pa' qué queremos más? ¿pa' qué queremos más? bastante nos estamos defendiendo yo creo con esta gente nada, hay que intentar que creo y sigue el incontador lo hagan lo mejor que puedan y Mikel Nieme pues a ver qué hace el hombre intentará también bueno, Marquito no ha hecho tan mal, eh ha hecho un buen tiempo mira, churruquita 62 está yendo bastante mejor por lo menos tiene las barritas un poquito más igualaditas y le queda casi la mitad para la mitad más o menos un poquito más de la mitad de etapa a 1.49 en el primer punto intermedio a ver a cuánto acaba el final porque debería acabar un poquito mejor que esta gente claro, es que Cancelara también ha llegado a meta o sea que ya veremos cuando llega a meta la distancia que hay con estos y que las tardes ya ves tiempazo que ha hecho el tío ¿qué tal vas, Ahmed? 10 kilometrillos bueno, 62 este hombre lo aguanta o sea, si este aguanta 62 a ver si podemos forzar un poquito más a los demás has aguantado bastante bien la verdad para cómo llegas de forma en sensaciones y de todo no podíamos esperar mucho de ti a ti no te van a doblar a los otros les han doblado y todo y tampoco eran mucho mejores a ver qué tal mira, al final te ha llegado con un poquito de barrita y todo bueno por el estilo de los demás más o menos por el estilo hasta ahí tenía 70 en crono por eso lo ha hecho mejor dentro de las circunstancias estoy contento con estos venga, vamos a ver qué tal venga, ahí va Peter 4 vamos a ver si esto es quedarse corto venga, Peter ahí, si tuviera 71 72 en una crono así tan larga tendría acciones de hacerlo bien y Miquel Astarloza que está por delante de Peter en la clasificación bastante bien Miquel top 50 ahora mismo Miquel trabajando para contador desde el primer día estoy muy contento con Miquel Astarloza las cosas como son este tiene 71 venga, vamos a ponerte a ti también en 64 a ver qué tal la verdad es que estoy bastante contento está aguantando muy bien con Alberto de los gregarios desde luego está siendo el mejor y el mejor de nuestro equipo de momento en el Tour pues aquí el fenómeno el fiera el super clase no puedo ahorrar en calificativos hacia este hombre las alegrías que nos está dando esta temporada está siendo sublime desde luego qué genio de esto qué genio de esto la verdad Peter Sagan Philly Gilbert a mí es que esos corredores así me encantan la verdad yo soy muy de clásicas las cosas como son soy muy de clásicas Valverde me ha gustado mucho también siempre luego llegan las grandecitas y las grandes vueltas quiero decir no las grandecitas porque él tiene grandes victorias en su carrera pero las grandes vueltas si nos olvidamos de lo del mundial que si él dice que no tenía fuerza es que no tenía fuerza tampoco entiendo por qué la gente duda tanto de la verdad es que los ciclistas siempre están bajo sospecha es algo que me molesta bastante siempre por todo están bajo sospecha macho un tío que se está matando como pocos porque hay poca gente que sufre su trabajo como sufre esta gente también lo disfrutan es un placer pero es un trabajo duro de cojones pasan más controles que nadie están perseguidos constantemente tienen que no sé tienen más restricciones que ningún otro deportista y aún así siempre están bajo sospecha la gente no se cree que un ciclista pueda correr tantísimos kilómetros cada día tal y cual pero luego llega Valverde dice que el pobre que no puede más después de de un etapón que se han estado matando toda toda la carrera y la gente no le cree entonces es para decir pero vamos a ver a ver si nos aclaramos pero bueno oye tampoco me quiero meter también entiendo que Purito el pobre lo tenía tan cerca y en ese momento tiene que ser frustrante y tampoco hombre yo creo en las personas si él dice eso yo creo que él podría haber salido o sea lo digo desde haberlo visto desde la tele yo creo que él podría haber salido pero si él dice que no tenía piernas oye bueno tampoco me quiero meter mucho más en esto pero bueno siempre está bien comentar cosas igual que ya comenté el otro día las el efecto van esto que le voy a empezar a llamar corredor que es forma parte de este equipo corredor que lo parte si yo voy a empezar esto antes del tour contador lo gana de calle lo siento si lo yo voy a saber eso lo hubiera hecho bueno que tal va Peter de momento primer punto intermedio bastante bien te quedan tres kilometrillos un poquito ahí bueno está mal para Peter deben ir que esto no es malo bueno regularte yo la verdad bueno pero no te queda ya nada 64 ha estado bastante bien para este hombre yo creo es muy llana muy llana es que no tiene prácticamente nada un repechito de nada pero vamos que es un 100 metros 200 no es más a ver que tal lo haces a ver que tal línea de meta tío estamos hablando de que el que lleva el mejor crono es un super especialista vamos 259 bueno no está mal no está mal para lo que tienes en crono está muy bien de hecho 56 segundos esa estarloza pasa que está muy fundiente a ti te voy a tener que bajar un puntito no estás tan bien como Peter un par de puntitos porque te quedan tres kilometrillos así estaba Peter cuando le quedaban un poco menos de dos pero bueno bastante bien eh Miquel no tampoco podemos pedirle mucho más al chaval que se está matando pero bien encima lloviendo bueno lo que estaba diciendo que es que cancelar es un super especialista vamos otro que me encanta las historias del motorcillo en su bici esas cosas eso le da salsa por lo menos habla de ciclismo bueno también se habla de ciclismo por trampas y eso joder es que siempre con historias tío que tal tío bueno bueno bastante bien igualito que Peter no no está mal no está mal estoy contento que tampoco viene bien de forma esta loza venga vamos un poquito para adelante venga ahí va Román vamos chaval vamos que eres enorme joder le tengo que dar a esto tío para que me salga ah claro porque están los tiempos ahí claro no me voy a dar cuenta estoy atontado bueno como siempre yo en mi línea venga a ver si tú me aguantas 64 joder menos uno Román tío te necesitaba hoy bien de forma macho menos uno me cago en tu sombra mira que se acofa 53 segundos uff me da a mí que cancelara lo ha partido mira a mí que cancelara lo ha partido 41 24 ha hecho tiempazo tiempazo va a salir Mike Nieve por detrás de contador que no lo iba a decir mira Bradley Wiggins después de que el Giro se ha quedado con las ganas con la exhibición de Vincenzo me da a mí que llega muy quemadito a este tour igual que Fruma está reservando más para el tour en el Giro este ha gastado muchas cartas en el Giro no creo que en este tour bueno nunca se sabe oye pero me da a mí que que no bueno tío Pino a ver en qué queda este chaval porque el futuro tiene todo el que quiere y más pero a ver en qué queda vamos Alberto vamos Alberto confiamos en ti chaval te voy a poner a 64 como este hombre y si veo que tal pues luego te esfuerzo un poquito ha contado al campeón de España no no que mayotes este tío a la hostia ah vale vale no 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 mayotes la verdad os voy a ser sinceros porque el que salía con el mayor de campeón de España era purito la verdad es que no me acuerdo si contador ha sido bueno da igual no vamos a centrarnos en eso luego lo miraré pero la verdad es que no ha corrido ni una sola etapa con este mayor porque este mayor no es de nada del turno si no va haciendo nada en el turno yo que sé ah pues no sé ah vale 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 porque es campeón de España contra el reloj y en la contra del reloj y en la contra del reloj está corriendo con este yo creo no lo juro pero creo que es eso ya me corregiréis pero creo que es eso Roman que tal tío joder estos dos en cero a ti te voy a bajar un poquito Miquel porque tú así ay ay no 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 joder la madre que me parió tío la madre que me parió macho pues ahí has perdido unos segunditos valiosísimo guau 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 que mala suerte también es mala suerte que justo ese pulso y se marque a cero y se para el tío cabrón cero coma joder de verdad que pifia que pifia bueno Miquel tú tampoco ibas a ganar el turno joder tampoco ponemos nosotros de nuestra parte para que lo ganes tío a ver Alberto te tengo que subir un poquito porque te está bajando la barrita azul a ver a 66 que tal como va Román 10 kilometrillos a 66 ahí vas un poquito mejor a ver que tal por este paso bueno bueno 37 segundos no está mal eh a ver vamos a ver que tal ha hecho Wiggins oh con 37 con Wiggins a ver que tal el mamonazo este de joder te va a coger el K de Levas en breve ya a ver igual si es que tienes que ir así no pasa nada no te preocupes a ver que tal Froome y Román que tal lo ha hecho que me lo he perdido bueno ahí no estaba no estaba joder si es que lo he parado de verdad que rabia eh lo siento lo siento lo siento tío lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento mil veces joder que tonto de verdad que tonto macho es que joder me cago en tonto macho a ver que tal Froome bueno 24 nos está metiendo 13 segunditos 13 segunditos bueno que hay que contar que esta gente es más especialista que contador contador tiene 78 en crono y 72 en llano a ver porque no salen los stats de Chris ahora y este 74 y 80 bastante mejor tiene dos más de llano y dos más de contrarreloj tampoco podemos hacer milagros chavales que esto no tres más de contrarreloj y el tío se le ve en forma se le ve en forma clarísimamente 13 segunditos no está nada mal luego la crono escalada ahí es donde nosotros tenemos ahí tenemos algo más de posibilidad de nosotros en la crono bueno ha llegado ya este hombre a 2.16 el 29 bueno si es que estaba mal de forma y todo jodido de los cojones bueno bueno no está mal no está mal 2.16 Roman Kreuz y el 10.74 en crono tampoco que tenga mucho el hombre este que tal burrito bueno Alberto está haciendo bastante bien y yo le veo llegando bien de forma cuánto te queda 4 kilómetros trillos venga siga así siga así no está mal no está mal y Mikel aguantando acá de Levans aguantándole este yo creo que se ha metido una fundillita rápida porque estáis aguantando bastante bien vamos Alberto vamos crack venga el último fuercillo venga el último fuercillo vamos las últimas pedaladas venga a ese esfuerzo claro que sí levántate de la bici a ver qué tiempo a ver qué tiempo tercero un minuto 10 un minuto de 10 de Wiggins bueno no está nada mal no está nada mal no os olvidéis que Wiggins es Wiggins en crono a ver a la KD Levans Mikel Nieves que el pobre ahora ya sí ha cedido le va a adelantar hasta Chris Froome madre mía pobrecillo ya me va a meter 6 minutos a Miquel no estos salen cada 2 o cada 3 o 4 minutos mínimo joder qué pena encima le ha cagado yo también joder a ver qué tal bueno nos ha metido 19 segundos bueno 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 nos hemos salvado a ver yo estoy bastante satisfecho ya que luego me diréis que soy un paquete que no sé qué pero oye yo estoy bastante satisfecho vamos progresando una contrarreloj totalmente llana 1.10 bueno yo me he quedado contento la verdad a 1.55 casi 2 minutitos 9 segundos Wiggins pero a Wiggins le vamos a partir yo voy a organizar carnicerías como sea como sea jeje bueno ahí sigue noveno no está nada mal bueno etapa salvada de nuevo otra etapa salvada hombre para ser también es cierto que llegaba a contador perfecto de forma que seguramente manejando un poco mejor de lo que yo lo hago se podría haber sacado un mejor resultado porque el tío llegaba perfecto de forma bueno perfecto perfecto pero en 98 en excelente o sea de forma no hay ningún tipo de excusa yo eso que vaya por delante que ya sabéis que a mi no me gusta poner excusa yo reconozco cuando me equivoco y cuando hago las cosas mal perfectamente y para eso estoy aquí y para eso empecé esto también para aprender de otra gente e ir mejorando en este juego así que nada chicos contra reloj salvada hará otras 3 etapitas y ya entramos en la última semana que bueno ya lo veis ahí se decide todo yo si fuera vosotros la verdad no me lo perdería porque aquí se va a organizar una que más vale que estéis sentados para verlo porque lo vais a disfrutar venga chicos gracias por estar ahí como siempre un saludo os espero en el siguiente vídeo a cuidarse